Hola a todos, soy Pablo Veloso y aquí estoy otra vez para tener una conversación muy muy interesante con un amigo de la casa, como se suele decir. Se trata de Iram Crespo, con quien ya he conversado sobre un tema muy interesante y a veces poco visto, poco caminado, que es el tema del hedonismo, es el tema del famoso hedoné, de esa filosofía que incluye al placer, en lugar de rechazarlo, de dejarlo fuera, esa filosofía que rivaliza un poco con el platonismo y nos presenta otro costado, que es el costado de Epicuro, nada menos. Y la otra vez hablamos mucho acerca de Epicuro, hablamos inclusive de los libros de Iram, que después los comentaremos y los retomaremos otra vez, porque son fantásticos. Pero esta vez estamos aquí para hablar de un académico que desarrolló estudios muy profundos, un experto en Filodemo de Gadara, llamado Norman Dewitt, canadiense, que hizo un estudio, entre otras cosas, sobre, fíjense qué cosa sorprendente, San Pablo, el de las epístolas paulinas y Epicuro. Así que vamos a hablar de este tema y aquí lo tengo a Iram dispuesto completamente a profundizar en este tema. ¿Cómo estás, Iram? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho que así sea. Iram está en Chicago, ciudad normalmente muy fresca, pero veo que ahora estás ahí en mangas cortas, estás fresquito. Estoy adentro, estoy adentro, afuera que hace frío. Ah, sí, bueno. Así que bueno, nuestro tema tiene que ver con San Pablo y Epicuro. Vamos a decir antes de empezar que Iram es un estudioso del tema de Epicuro, es escritor, es autor de varios libros y es el fundador de la Asociación de Amigos de Epicuro, de la cual hemos hablado antes y volveremos a explicar de qué se trata hoy. Pero bueno, nos vamos a meter en este tema directamente y Norman Dewitt nos presenta un paralelismo entre Epicuro y San Pablo. ¿Qué tienen que ver estos dos personajes? Epicuro y San Pablo. Bueno, vamos a empezar primero por Norman Dewitt, porque el libro que estamos discutiendo hoy se titula St. Paul and Epicurus. Creo que por medio de Google Translate pudiste conseguir una página donde se consigue esa obra en español. Sí, lo tengo por aquí. Antes de meterme en el tema de Dewitt, quiero mencionar solamente para mencionarlo a un escritor que se llama García Gual. El escritor del libro que simplemente se llama Epicuro, creo que se llama Carlos García Gual, porque no existen, bueno, supongo que sí existen libros en español que sirven como una introducción, Epicureísmo 101, ¿verdad? Sí. Pero el de García Gual es quizá el mejor conocido. Así que para una persona que no sabe nada del epicureísmo, yo recomendaría el libro de Gual, porque explica bien las cosas y también porque explica bien el canon de Epicuro. Sí. Que es el proceso epistemológico y filosófico como tal, para que la gente tenga una buena idea de lo que estamos discutiendo. Este libro que tú citas, este, lo tengo y la verdad es muy bueno y el autor es clarísimo. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, en cuanto a Norman Dewitt, él escribió varios libros. El primer libro que es el más prominente en la comunidad de Epicuria hoy, sobre todo en la comunidad de Epicuria de habla inglesa, se titula Epicurus and his philosophy. Epicuro y su filosofía. Ese libro no creo que esté en español, pero ese libro es Epicuro. Primero que una de las cosas sobre Norman Dewitt que hace que muchas personas lo busquen específicamente a él, es que él presenta Epicuro desde un lente epicúreo. Epicurio. Él no presenta el epicureísmo desde una perspectiva de los estoicos o de los cristianos o de los académicos o los socráticos. Él no presenta el epicureísmo como una historia meramente algo histórico y relevante, sino que él en realidad ve el epicureísmo en sus propios términos y lo defiende en sus propios términos. Y son pocos los académicos que han hecho eso a través de la historia, sin ningún tipo de disculparse por estar en el lado de él. Él toma la perspectiva de Epicuro y la defiende. Entonces, por eso, él prácticamente es como un icono, Norman Dewitt, para muchos epicúreos. Hay muchos epicúreos que son prácticamente deuitianos, como quien dice, porque tratan los documentos, los libros de Norman Dewitt como si fuera como un manifiesto para renovar, para revitalizar el epicureísmo. Y de hecho, a mí me influenció muchísimo en un momento. Y no puedo jamás negar la influencia enorme que tiene Dewitt, sobre todo en el movimiento epicúreo de habla inglesa. ¿Ok? Eso es lo primero. Norman Dewitt es una figura enorme en el movimiento epicúreo. Eso es innegable. ¿Lo consideras accesible para una persona común o que mejor comience por libros como los de García Guald? Los dos son accesibles. Me imagino que tiene que ver más que nada con el idioma que hables, porque creo que los dos hacen un trabajo bien igual, parecido, en inglés y en español, porque te presentan el epicureísmo como algo que se puede practicar en el día de hoy, primero que nada. Otra cosa sobre Dewitt es que parece que él hablaba bien el griego y él estaba empapado de todos los escritos de Filodemo, de Gadara. Filodemo de Gadara tenía una librería. Él era un maestro de filosofía, vivía en Italia en el primer siglo antes de la era común. Él era el maestro de epicureísmo para el suegro del César romano, así que él estaba bien conectado. Y tenía su librería en la ciudad de Herculano, que fue una de las dos ciudades junto con Pompeya, que perecieron cuando sucedió el volcán en el año 79. Debajo de esas cenizas encontraron la librería de Filodemo y ahora están tratando de descifrar todavía muchas de las cosas que están allí. Pero ya desde hace muchas décadas se han descifrado muchas obras. Norman Dewitt es una de las primeras personas que tomó ese contenido que ya estaba empezando a hacerse disponible de Filodemo y lo evaluó y lo estudió de una manera que en realidad una de las cosas que Norman Dewitt hace y la razón por la cual lo admiran tanto muchos epicúreos es que él presenta y pone frente a tus ojos lo que era ser parte de una comunidad epicúrea en aquellos tiempos. O sea, que tú puedes como hacer un viaje en el tiempo, una máquina de tiempo, ¿verdad? Y imaginar que estás en el primer siglo y entonces él te explica pues cómo los amigos criticaban unos a otros. El proceso de la crítica franca, parresía, que es un tema bien expandido que no puedo entrar ahora. Pero es uno de los procesos terapéuticos de la filosofía. Se utiliza mucho la parresía, la crítica franca con la suavidad, que es una de las virtudes de los epicúreos. Y la suavidad se utiliza para que cuando yo te dé una crítica que no sea demasiado fuerte o dura, que no te sientas insultado, que entiendas que lo estoy haciendo por tu felicidad o porque quiero que desarrolle, quiero ver tu desarrollo moral. Entonces, el proceso de parresía creaba muchas situaciones. Imagínate, Filodemo tenía gente bien rica, millonaria, como quien dice, Patricio Romano, que le estaba enseñando. Y si yo soy una persona de bajo estatus o un esclavo, en los círculos epicúreos los esclavos y los ricos eran todos hombres, mujeres. Todo el mundo se juntaba. Así que cuando tú le das crítica franca a una persona que es rica, que está acostumbrada al privilegio, que está acostumbrada a dar órdenes, pues eso crea situaciones bien incómodas. Filodemo tiene un montón de ejemplos de eso. Filodemo habla de cómo a veces las mujeres es difícil darle crítica franca a las personas mayores, a las personas ancianas. ¿Entiendes? Porque esto de la crítica franca crea una situación en que las personas son más o menos iguales. Tiene que haber cierta confianza para yo darte crítica franca. Y en esta cultura no existía la igualdad como ahora. Así que creaba unas situaciones incómodas. Todas esas dinámicas, incluso consejos, cosas que se utilizaban para darle parecida a las personas. Todos estos procesos y el proceso educativo mismo, la conexión entre la práctica de la parresía y todas estas otras prácticas terapéuticas y las doctrinas como tal. Todo eso lo explica Filodemo hermosamente. Entonces, Norman Doerr es una de las primeras personas que toma toda esta información y trata de pintarte lo que era ser un estudiante joven en un espacio como ese. Entonces, por eso, él escribió no solamente estos libros, sino también escribió panfletos como, por ejemplo, Filosofía para los Millones, que creo que también lo traducimos para la página de Sociedad Epicura en español. Y los métodos de las comunidades epicúreas o algo así. Un título, como un panfleto, como decía, de páginas sobre los métodos que se utilizaban para organizarse entre las comunidades epicúreas. Bueno, esa fue una de las cosas que inspiró la creación de la Sociedad Epicura, ese panfleto. Y pues había como una jerarquía, los más jóvenes tenían como una clase, los más gente mayor o más experta tenían una clase más avanzada. Y había un proceso y tenían un sofos, tenían sofos, que son los sabios, tenían filólogos, que son los que son expertos en idiomas y que tienen acceso a todos los escritos y los interpretan. O sea, estaban bien organizados y ahí es donde Norman Dewey en realidad te presenta cómo eran que se organizaban esas comunidades. Y vamos a hablar, en esta presentación voy a hablar un poco sobre algunos de los paralelos entre las comunidades epicúreas primitivas y las comunidades cristianas primitivas. Para que empieces a ver lo obvio que es el transferir de tradiciones, el transferir de métodos, de organizar comunidad. Eso va a ser sumamente interesante, Irán, porque además ya me estaba sonando esto que me decías del compartir, del poner en común que los cristianos tenían esta cosa de que se hablaba abiertamente la confesión de los pecados famosa en grupo. Y esto que me dices del miedo a que se rompan las líneas sociales, después se convierte en el secreto de confesión o por ejemplo el psicólogo, con Freud a la cabeza, que hace que también tenga una suerte de voto el psicólogo de que no va a andar hablando de las cosas personales del individuo, del paciente. Entonces se crean marcos sociales donde se predispone ese compartir sin miedo a que después haya, o se use para mal. Sí, es bueno que mencionas a los psicólogos porque eso es algo que hemos estado discutiendo en nuestras reuniones el día 20 en la sociedad de Epicuro. Porque una de las cosas, Epicuro establece un cano de conocimiento, un estándar de conocimiento, un estándar empírico, pragmático, los cinco sentidos, un estándar de material para la realidad, para decir lo que es verdad y lo que no es verdad. Y cuando hace eso, y no solamente eso, sino que incluye ese estándar, si tú miras las doctrinas principales del 22 al 25, ese estándar está incluido dentro del contrato social de las comunidades Epicurias. ¿Entiendes? Así que no solamente estaban diciendo pues vamos a de ahora en adelante a utilizar métodos empíricos y pragmáticos para establecer lo que es real y lo que no es real, sino que vamos a hacer eso parte de nuestro contrato social. De ahora en adelante, yo y mis círculos de amigos vamos a tener un estándar empírico, vamos a tener una cosmovisión científica. Y eso crea un paradigma, un cambio de paradigma, ¿no? Porque todo el conocimiento heredado tiene ahora que pasar por el filtro de este canon, de este estándar de la realidad, de la verdad, de los Epicurios. Y qué pasa? Pues ahí es que la astronomía, la astrología se vuelve astronomía, la alquimia se vuelve química poco a poco con el tiempo y el chamanismo y las prácticas de sanación folclórica, no sé, con oraciones y con hierbas, los curanderos. La mamá de Epicurio era curandera. Así que Epicurio creció viendo eso. Todo eso tiene que pasar por el filtro del canon. Así que a lo mejor Epicurio estaba observando a su mamá y dijo, bueno, pues estas oraciones quizá no funcionan, pero esa hierba que están usando para esa persona, quizá que tiene flema o que tiene algún síntoma, pues a lo mejor esa hierba tiene una propiedad física, material, que sí funciona. Entonces, de ahí, cuando pasa por el filtro del canon, el chamanismo y las tradiciones, pues nace la botánica y nace la psicología, los comienzos de la psicología cognitiva. Por eso me estuvo interesante que mencionas la psicología, porque se requiere de filosofía para pasar del chamanismo a la psicología cognitiva y a la psicoterapia. Se requiere de filosofía. La filosofía tiene que establecer un estándar empírico, ¿no? Así que más o menos ahí, en los círculos Epicurio, es que empieza a suceder, empezamos a ver algo que empieza a aparecerse a terapia cognitiva, precisamente. ¿Entiendes? Entonces, la doctrina principal 35, por ejemplo, da la impresión de que la filosofía se está ofreciendo como un método salvífico, como una terapia salvífica para perdonar. No tanto, no existía este enfoque tanto en el perdón de los pecados, sino en la reforma moral. Así que se trata el problema de la culpa como algo que necesitamos purgar, quizás de una manera, quizás tienes que hacer las paces por la persona a la que le hiciste daño, o tienes que buscar alguna manera de atenuar el daño que has hecho, o de ganarte la confianza de las personas para poder volver a entrar, como decimos, en el contrato social, para poder ser parte de la comunidad. Entonces, cuando tú pones eso dentro de las doctrinas principales, estás creando dentro del contrato social como un proceso de reforma moral, al ofrecer eso, ofrecer la filosofía para la reforma moral. Así que el proceso de confesión que sucedía en los círculos, por ejemplo, de Filodemo, era, me imagino, diferente al de los cristianos, pero tenía la idea de purgar la culpa del alma. Quizás, no sé, por métodos pragmáticos, o por métodos de, como decimos en inglés, atonement, que viene siendo, ¿cómo se llama en español? Estoy pensando en inglés. Sí, sí, me doy cuenta. Lo que me surge como duda es, ¿cuál era la válvula de seguridad? ¿Cómo hacían en esa puesta en común, en ese expresar los pensamientos de cada cual, para que uno no se alzase con el poder, no se alzase con, ah, mira, tengo un dato que dijo aquel, esto lo pude usar en su contra, para evitar esa maledicencia? Estaba buscando la palabra expiación, con la doctrina principal 35. Pues eso es bien difícil. Yo no, yo no, hemos tenido experiencia con la crítica franca en nuestros círculos, pero las relaciones por medio del Zoom, como es una comunidad virtual lo que tenemos hoy, no es lo mismo, pero sí hay personas que se van, que cuando tú le das crítica franca, se van. Simplemente no quieren escuchar la crítica franca. Y pues es posible que hay personas que no se pueden ayudar. Filodemo dijo esto, que hay personas que no se pueden ayudar. Hay personas que tienen la mente tan establecida o que son tan cabeciduros, que cuando tú le dices las cosas, se molestan y se van, y no las puedes ayudar, no hay nada que tú puedes ayudar. Hay personas que sí se pueden ayudar. Pero creo que la palabra que usa Epicuro en el sermón que dio sobre el desarrollo moral es mola, que significa suavidad. Tú tienes que tener como un cerebro suave y estar dispuesto a cambiar para poderle sacar provecho a la filosofía. Si tienes la cabeza demasiado dura, no estás dispuesto a cambiar, pues no aprovechas. Pero en realidad, esta idea de aprovechar la crítica franca de los amigos, si la crítica es dada dentro de un espíritu correcto, también porque hay gente que lo hace de mala voluntad, si es dada de un espíritu correcto, hay una de las sentencias vaticanas que dice que la persona que pierde una discusión es la que más gana porque aprende algo nuevo. Así que se tenía esta expectativa del estudiante de que tuviera suficiente quizá humildad para aceptar la crítica franca y para aceptar el conocimiento de las personas que tienen más experiencia y más conocimiento. Era un poco jerárquico, sí. Pero ahí dentro de la crítica franca tenemos el ideal que sería el que tiene la mente suave que tú dices, el que es capaz de contar cosas, pero a la vez también de escuchar al otro y entenderlo y aceptarlo. Pero después tenemos los dos polos. Ya me dijiste, el que no quiere contar nada y prefiere irse. Pero también, ¿qué pasa con el que al revés? ¿Lo quiere contar todo porque tiene mucha necesidad de volcar un montón de traumas y cosas y broncas? Pero así, interminablemente, o que está desbalanceado emocionalmente, se quiebra. ¿Qué pasa con esa persona? Hemos tenido personas así en el círculo. Por muchos años hemos tenido personas. Porque como la filosofía tiene un componente terapéutico, a veces atrae personas que en realidad necesitan terapia, pero nosotros no tenemos una licencia como psicoterapeuta para ayudar a esa persona. Así que la persona que necesita ese tipo de ayuda. Nosotros hemos tenido personas en nuestro círculo que son pacientes bipolares y de condiciones psicológicas que necesitas ayuda profesional. En esos casos, le decimos, busca ayuda profesional. Claro, pero en el siglo XXI sí. ¿Pero qué pasa con Epicuro y las comunidades epicúreas del momento, de aquella época? ¿Qué harían? Hay personas que no se podrían redimir. Hay personas que se fueron. Timócrates, el hermano de Metrodoro, que fue uno de los fundadores de la filosofía. Él era como el Judas de los epicúreos porque él no quiso aprender. Él se fue. Y después trató de sembrar una mala reputación para los epicúreos porque tuvieron una discusión tan fuerte que no se pudo. Y cuando tú lees Filodemo, Filodemo escribió una obra, uno de los papiros de Herculano. Se titula Peri Parresías, sobre la crítica franca. Esa es la gran obra que inspira gran parte de lo que escribió Norman Duvitt. Y es todo sobre este proceso de dar crítica franca y de las dinámicas que se daban en esos círculos. Y había personas que se iban. Era mucho de lo que hacía, era estudiar el perfil de las personas, estudiar el carácter de las personas. Y había como unos perfiles y unos arquetipos de personas que no podían ser ayudadas. Por ejemplo, el perfil de la persona arrogante. El arrogante. Esa persona, el Filodemo escribió un pergamino sobre la gente arrogante y diciendo, pues, la mayoría de esa gente simplemente no se pueden ayudar y dando síntomas y dando signos para que cuando en el futuro tú empieces a estudiar el carácter de tus amigos, si ves estos signos, ya sabes que esto es una persona que quizá no se puede ayudar y, en efecto, suele ser el caso. Dentro del mundo cristiano, ya que estamos haciendo el paralelismo, hay esta cosa de buscar la redención del hermano hasta las últimas consecuencias. O sea, buscarlo, acompañarlo, visitarlo, insistirle. ¿No? Ese proselitismo. Tú dices que en el epicureísmo no. Simplemente cuando tú ves que ya no da, no da. ¿Así es? Eso es algo que se tiene que negociar cada individuo. Yo no tengo mucha paciencia con personas porque yo no tengo la expertise. Yo no tengo esa experiencia de ser consejero o trabajador social, nada de eso. Así que es bien difícil para mí trabajar con personas que en realidad necesitan ayuda. Yo no sé cómo ayudarlos, no sé. Pero, por ejemplo, si tú lees la novela Varios Días en Atenas, la manera en que pinta a Epicuro es como una persona que nunca se quita del proceso de tratar de ayudar a sus amigos. También esta cuestión de la crítica franca tiene que ver con confianza. Porque si yo tengo confianza en ti y tú tienes confianza en mí, la crítica franca que yo te doy es más probable que la aproveches y que creas sinceramente que yo tengo una inversión en tu felicidad y en tu carácter. ¿No? Pero si no tenemos confianza, si nos conocimos hace poco y yo empiezo a darte crítica franca y quizás sientas que te estoy insultando o quizás no existe la confianza. Tiene que haber una intimidad, una confianza entre amigos para que la crítica franca funcione. No es pararte a frente a todo el mundo y ponerte a predicar. Así no funciona la Epicure. Ahora, volviendo al tema de Norman DeWitt y la relación entre San Pablo y Epicuro. ¿Cómo funciona? San Pablo, como un predicador de una nueva filosofía, una nueva religión o un nuevo enfoque de este cristianismo, toma ideas de un epicureísmo que está presente en las distintas comunidades que él visita y las va incluyendo en su mensaje. ¿Por qué lo hace para justamente tener mayor éxito con esos conversos? Porque los ve Epicureos, homologa los lenguajes porque le conviene. ¿Qué es lo que hace San Pablo? ¿Por qué DeWitt va a decir que mucho del lenguaje de San Pablo es Epicureo? ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar, vamos a crear el trasfondo para mirar lo que está sucediendo. Bueno, primero que nada, el libro San Pablo y Epicuro. La tesis principal de Norman DeWitt es que San Pablo, él argumenta que San Pablo o llegó a ser Epicureo o lo criaron Epicureo o estuvo muchos años estudiando el epicureísmo porque él parece haber estado íntimamente familiarizado con un montón de cosas. La manera en que la gente se organizaba, la manera en que los Epicureos enseñaban. Voy a cubrir muchas de estas cosas, pero este argumento de DeWitt es que parece que Pablo llegó a ser Epicureo antes de ser cristiano. Tenía un conocimiento vasto de muchas cosas de Epicureo. También otra cosa que argumenta es que... ¿Era normal ir dentro del mundo, este mundo paulino de la diáspora, como un judío de la diáspora, estos judíos que no vivían en Jerusalén, sino en los alrededores, en mundos greco-latinos, justamente, ¿era común que hubiera asentamientos Epicureos? Bueno, vamos a hablar del Talmud, por ejemplo. La palabra Apicorsim es que el Talmud, que significa Epicureos, los Apicorsim significa hereje. Y la única manera en que el Talmud lo escriben en el segundo siglo, la única manera en que esa palabra termina significando eso en la tradición del Talmud, que fue escrito en el segundo siglo, es que había un montón de judíos que se estaban convirtiendo. Que el Epicureismo era un reto intelectual y filosófico creíble para los judíos en aquel tiempo, en aquella era. Ahora, recuérdate, no sé cuánto familiarizado estás con la tradición de Hanukkah, y cómo se origina eso, con la rebelión macabea. Pues cuando sucede la rebelión macabea, cuando sucede esta cuestión de Hanukkah, los macabeos estaban tratando de reestablecer un tipo de teocracia judía en Judea, y ¿contra quién estaban batallando? Contra los celéucidas. Contra los celéucidas, Antíoco de Epífanes, el rey de Siria en aquel momento, el escolarca Epicurio en Atenas, había enviado a un misionero a Siria, que se llamaba Filónides de la Odisea, para que llegó a convertir al rey y al sobrino del rey, y habían monumentos en honor a Filónides, porque él era como uno de los sabios de la corte del rey, y había mucha gente que se estaba convirtiendo. Entonces, Filónides recopiló una librería en Antioquía de escritos Epicurio. ¿Qué significa eso? Que había un montón de gente que estaba en esa librería, que estaban estudiando estos escritos. Así que, y de esa comunidad Epicuria, esa comunidad Epicuria duró muchos siglos, porque de ahí es que viene Luciano en el segundo siglo. El siglo viene de esa área más o menos, Luciano de Samosata, que era comediante, que alaba a Epicuro y alaba a las doctrinas principales enormemente en su obra sobre Alejandro, el Mercader de Oráculo. Pero tú estás diciendo, Irán, que en Antioquía de Siria, donde partió Pablo y Bernabé, donde partieron ahí, ¿ahí estaba la comunidad? Había una enorme comunidad Epicuria ahí. Otra, cuando Epicurio naufragó, cuando salió de la isla de Lesbos, de Mitilene, que lo expulsaron los platonistas. ¿Dónde naufraga? En Turquía, en el oeste de Turquía. Todo eso eran ciudades griegas en aquellos tiempos. Poco después de Alejandro Magno, como digamos, siglo 200 algo, 300 algo antes de la era común. La ciudad de Teos, Epicurio vivió ahí. La ciudad de Colofonte, Epicurio vivió ahí. Lamsaco, Metrodoro y Polieno, que eran dos de los fundadores de la tradición Epicuria, eran de Lamsaco. Así que había un montón de ciudades al oeste de Turquía, ciudades griegas, que habían sido Epicurias desde el principio. El epicureísmo, las primeras comunidades Epicurias, nacen en el oeste de Turquía. Todo eso había un montón de Epicurios. Nunca era la filosofía dominante, pero sí había un montón de comunidades grandes. Y cuando Epicuro y Metrodoro, cuando están mandando cartas, epístolas, la tradición epistolar que está en el Nuevo Testamento, que se origina con los epicurios, escribían epístolas para que fueran leídas en público para la educación de la gente. Esa es la tradición literaria que copian en el Nuevo Testamento. Pues esa tradición empieza cuando Epicuro sale de Colofonte y se va a Atenas y establece el jardín ahí. Entonces tiene un montón de amigos de allá, de Colofonte, de Teos, de Lamsaco, de todas estas ciudades que son Epicurios y que están organizados. Entonces ellos están constantemente intercambiando cartas y educándose unos a otros. Entonces, pues, imagínate vivir en el oeste de Turquía donde hay una secta filosófica que es una de las sectas prominentes y a lo mejor tienes un tío o una madre que después por muchas generaciones que llegaron a conocer a Epicuro o que fueron la prima de Metrodoro y era como algo que existía dentro de la comunidad que era parte de esas comunidades. Así que eso es así de popular era la tradición epicúrea en aquellos lugares en aquel tiempo. Así que parte del argumento de Norman Dewey es que el epicureísmo era algo que era bien conocido en las ciudades donde Pablo predicaba. Pero entonces Norman Dewey lo que dice es que San Pablo o Pablo de Tarso es una persona, un judío de la diáspora pero que se convierte a una nueva fe que aparece, que emerge del judaísmo pero como tiene un trasfondo epicúreo fue criado como epicúreo empieza a traducir esa nueva fe a términos epicúreos y su forma de comunicarla está teñida de epicúreísmo. ¿Eso sería? Sí, estoy buscando el verso específico. Ok, Gálatas capítulo 4 verso 8 y 9 En el verso 8 Pablo dice que cuando él era pequeño él seguía los elementos y que esto parece ser como una confesión de que cuando, de que lo criaron epicúreo o que en su juventud estudió a epicúreo y después en el verso 9 él habla de los elementos débiles y mendigos no sé qué traducción tú estás mirando o fuerzas débiles y miserables hay muchas tradiciones Sí, aquí tenemos la reina Valera pero si quieres puedo poner una de Jerusalén ¿prefieres? No sé porque yo no tengo las notas que yo tengo son las de Duvet como tal Bien, esta reina Valera es muy famosa en el mundo protestante es una biblia protestante dice ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses y en el 9 dice más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pues, exacto Norman Duvet lo que está diciendo es que en ese caso él está admitiendo que cuando él era más joven él había estudiado el epicureísmo y que estos elementos a veces lo traducen como elementos a veces lo traducen como otras palabras se refiere a los átomos porque recuerda que Epicuro era atomista y existe esta batalla entre la idea del atomismo y del espíritu del átomo, de la materia y el espíritu Entonces, Norman Duvet cita este verso como un posible indicador de que Pablo fue en su juventud o fue criado creyendo en estos elementos en el atomismo porque recuerda que Pablo era un griego un judío helenizado en la era helenista Eso es uno de los argumentos que hace Duvet Duvet también argumenta que el conocimiento que tenía Pablo sobre el epicureísmo era demasiado vasto y que él tiene que haber tenido un estudio profundo del epicureísmo para haber escrito muchas de las cosas que escribió Voy a darte muchos ejemplos porque tengo muchas cosas muchas cosas que anoté del libro para darte como un sabor de lo que está argumentando Norman Duvet Yo lo voy mostrando aquí En el Hechos 17 o Actos 17 no sé cómo en inglés se le dice Acts Hechos 17 verso 18 Este es uno de las la única momento en que se habla de los epicureos directamente y es cuando Pablo va a la agora o al mercado no sé el espacio público donde después existía la vida pública en Atenas y dice bueno la tradición que yo tengo dice en una ocasión se enfrentó a varios filósofos epicureos y estoicos ¿qué quiere decir este hablador? En algunas traducciones dicen balbuceador no sé qué tradición estás mirando le dijeron charlatán y cuando cuando lo oyeron hablar acerca de Jesús y la resurrección otros decían parece que habla de nuevos dioses entonces este es el único encuentro directo que tiene Pablo con los epicureos según el Nuevo Testamento no sabemos si esto hay muchas cosas que escribió Pablo y hay muchas cosas que no las escribió que se le atribuyen o pues en todo caso pues las personas que fueron fans de Pablo que escribieron estas cosas que estos escritos pudieron haber estado influenciados por el epicureísmo de alguna manera pero ¿qué significa esto? vamos a mirar lo que está pasando en el epicureísmo está prohibido la prédica en público eso no se permite porque cuando Epicuro lo sacaron lo expulsaron de la isla de la ciudad de Mitilene por predicar porque estaba hablando en cosas cosas que eran bien dignas de objeción para los platonistas así que desde esa ocasión en que él terminó naufragando él nunca más volvió a predicar en público y la práctica de la filosofía siempre sucede en privado eso significa que estos epicureos que estaban en la agora no estaban predicando los estoicos sí predicaban en la estoa pero los epicureos no hablaban en público así que ¿qué significa? que fue Pablo el que se acercó a estos epicureos y empezó a predicarle algo o que estaba quizá en un espacio público diciendo no sé no sé pero y en el momento de tener el intercambio con las personas que lo estaban escuchando ahí es que tiene que haber salido a relucir que estas personas eran epicúreas y a lo mejor no sé si tuvieron alguna conversación sobre el epicúreo a lo mejor lo reconocían porque a lo mejor él había sido parte de esas comunidades no sé pero podemos especular sobre cuál fue la naturaleza de este intercambio pero de que lo llamaron charlatán eso a mí no me sorprende en lo absoluto porque él estaba hablando de la vida venidera y cosas que los epicúreos no aceptamos el autor Norman Dewitt dice que habían ciudades que casi enteras se habían convertido al epicureísmo y que Pablo no menciona por qué desea pasar estas ciudades por altos pero lo hace y no quiere reconocer a su enemigo en otras palabras este verso en hechos es el único donde se menciona directamente a los epicúreos en todo el Nuevo Testamento y cuando te pones a ver la enorme influencia que el epicúreísmo tuvo en el Nuevo Testamento según Dewitt pues es bien difícil entender cómo es la única mención así que la teoría de Norman Dewitt es que él está argumentando que Pablo a propósito emplea como una máquina de guerra como la técnica que él usa no sé si leíste la contrahistoria de la filosofía de Michel Onfray pero es esta técnica de omisión de no mencionar a mis enemigos si la gente lo conoce bien y hoy pues casi nadie casi nadie que lee el Nuevo Testamento sobre todos los cristianos se les ocurre la influencia que tuvo el epicúreismo en esto porque no se les menciona a los epicúreos solamente una vez pero ese es uno de los argumentos que hace Dewitt que con frecuencia Pablo está cayendo en el acto de omisión para no mencionar a sus enemigos cuando yo te digo esto yo no soy de wittiano yo no soy partidario yo no soy como los epicúreos que siguen con entusiasmo a Dewitt no estoy convencido necesariamente creo que él hace él presenta un caso bien convincente pero no estoy completamente convencido de que en todos estos casos Pablo estaba haciendo una referencia quizá indirecta de los epicúreos en todos estos casos que vamos a citar y vamos a mirar pero eso pero esa es la argumentación de Dewitt es lo que te estoy diciendo aquí en Hechos de los Apóstoles Hechos es una prolongación del Evangelio de Lucas en realidad no es carta Paulina en sí no está escrita por el puño y letra de Pablo sino por Lucas y yo he escuchado la teoría de que dicen que Lucas y Hechos fue escrito por una mujer pero no sé nunca vamos a saber y aquí en este episodio es cuando él se da una vuelta por Atenas antes de predicar en el Ágora y observa que hay una una especie de piedra que pone Agnostos Deu al Dios desconocido y entonces enarbola a su Cristo justamente con esa figura y dice bueno ese Dios que ustedes pusieron como el Dios desconocido es este que yo les vengo a presentar y según dicen cuando llegó a la parte de la resurrección de la carne cosa que para un griego era horrible eso que la carne que de por sí era platónicamente corrupta resucite encima y vuelva a vivir ahí es donde le dijeron mira mejor te vemos otro día también Duwitt menciona la primera de Corintios capítulo 15 verso 35 donde dice que los epicúreos él dice que los epicúreos fueron los que le preguntaron a Pablo cómo es que se levantan los muertos pero sin embargo las personas que escribieron el Nuevo Testamento no mencionan a los epicúreos en ese verso que yo sepa pero en ese verso sí es uno de los versos donde Duwitt está argumentando que se omite mencionar directamente a los epicúreos pero que se puede haber estado refiriendo a los epicúreos en ese momento pero entonces lo que tú estás diciendo es que Pablo se está enfrentando a los epicúreos no que está siguiendo su línea sí o probablemente los epicúreos lo están confrontando porque recuerda que por ejemplo en el segundo siglo Luciano de Samosata cuando escribe Alejandro el mercader de oráculos habían dos facciones que estaban mofándose y hablando mal de este falso profeta pagano los cristianos y los epicúreos los epicúreos estaban empleando la comedia estaban riéndose de él más que nada pero o sea que los epicúreos en ese momento pues eran tan numerosos que a veces pues cuando veía un predicador con una culebra en el cuello con espuma saliendo de la boca predicando y pues las cosas que se veían en aquellos tiempos pues lo mofaban eso era parte de la cultura eso fue en el segundo ciclo Luciano en el segundo siglo así que esa cultura de mofarse de la gente que tiene supersticiones eso era parte de la cultura de los epicúreos con frecuencia te lo pregunto también porque uno tiene la idea del epicúreo como una persona de bajo perfil una persona que no te va a andar discutiendo nada que va a estar en su mundo tranquilo que evita la confrontación porque justamente le hace el cálculo hedónico y dice no, no me conviene ponerme a discutir con este que después me quedo con esa tensión en el cuerpo pero tú dices que sí que confrontaban con frecuencia lo hacían o lo hacían casualmente no directamente pero si tú estás en aquel en el mismo vecindario que yo y desde acá yo me estoy riendo de ti a lo mejor vas a escuchar las cosas que yo estoy diciendo de mí o a lo mejor la manera de prédica como te dije cuando estábamos hablando de Pablo en la agora la manera de prédica era ruidosa era como una interrupción como algo que se apodera de los espacios públicos como vemos todavía hoy en algunos sitios y entonces pues se convierte en mi problema y en ese momento pues yo como epicurio pues tengo que decidir me voy a alejar o voy a confrontar esto ¿no? entonces pues si los epicurios estaban siendo asediados de alguna manera en algún espacio público pues a lo mejor respondieron de alguna manera y eso es lo que yo pienso que probablemente estaba sucediendo también entonces aquí en corintios cuando le dicen pero dirá alguno ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? esto es lo que le están diciendo los epicurios a Pablo le están diciendo ese es el argumento de Do It yo no comparto necesariamente la opinión de él pero te estoy dando una idea de los argumentos que está formando Do It genial otro argumento que forma Do It estábamos hablando del tema de la omisión como una técnica como una máquina de guerra Pablo evita utilizar la palabra filía que significa amistad en el epicureísmo la filía es el motor de las comunidades epicúreas es la amistad la filía para todos los efectos viene siendo como el agape en el cristianismo que es como el amor puro el amor al prójimo pero ahora se interpreta como el amor cristiano cuando se habla de agape en ningún momento o que yo sepa se habla de filía epicuro San Pablo en todo momento trata de evitar la palabra filía eso a Do It le está bien raro y creo que es porque él no quiere asociarse con los epicúreos así que él eligió esta otra palabra agape para crear el mismo efecto dentro de sus comunidades de amar al prójimo vamos a tener un espacio donde nos podemos amar unos a otros pero sin utilizar la palabra filía eso era muy habitual Irán por ejemplo Evagrio Póntico del siglo IV un monje del desierto era visto como hereje en uno de los concilios pero además era un grande de la filosofía y Cassiano sucesor de él e iniciador del monacato occidental casi toma toda su filosofía calcada sin embargo ¿sabes qué hace? muchas palabras que usaba Evagrio las evita porque saben que van a sonar a Evagrio entonces claro las cambia por otras alternativas sinónimos y así nadie se da cuenta para evitar la acusación de flagio y te voy a dar varios ejemplos de eso también otra cosa que argumenta Do It él dice que Pablo evitaba visitar ciudades donde hubiera demasiados epicúreos pero que no menciona la razón por la cual evitaba estas ciudades seguramente porque los epicúreos lo consideraban un charlatán como vimos en el encontronazo que tuvieron en la agora entonces cita Hechos 16 verso 6 al 7 y la traducción que yo tengo dice como el Espíritu Santo nos lo dejó comunicar en el mensaje el mensaje en Asia Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia cuando llegaron a la frontera con Misia trataron de entrar a la región de Bitinia pero el Espíritu de Jesús no los dejó ¿qué está argumentando? Do it Do it argumenta que toda esa región de Bitinia estaba llena de epicúreos entonces Pablo se pone a decir no fue el espíritu que me dijo que yo no me metiera ahí pero en realidad lo que está argumentando Do it es que él sabía que si se iba a esas ciudades él no iba a tener una audiencia receptiva porque aquello estaba lleno de epicúreos ¿dónde queda Bitinia? en el noroeste de Turquía ahí al ladito de Colofonte y de Teos de estas ciudades que yo te dije que tenían una historia de que tenían dos o tres generaciones más atrás personas que habían conocido a Epicuro a Metrodora y toda esa gente en persona que habían intercambiado cartas con ellos etcétera el espíritu el espíritu te movió a esta dirección o aquella otra dirección pero no le das crédito a tus enemigos eso es una técnica que utilizan en el Nuevo Testamento según Do it ese es el argumento que está haciendo Do it esto sería esto sería más o menos como si aquí en Occidente alguien que es cristiano se convierte al Islam y quiere predicar el Islam y sabe que en cierto lugar hay una catedral muy grande con una comunidad cristiana muy fuerte y la evita y va a otros lugares porque conoce el terreno digamos exacto otra posibilidad es que si es cierto que Pablo se crió como Epicurio o que Pablo pasó muchos años estudiando a fondo el Epicurio es posible que el lugar donde él hizo eso fue en una de estas ciudades ¿no? que a lo mejor ahí había personas que lo conocían de cuando él era Epicurio y que a lo mejor él quería evitar esas personas por eso porque sabía muy bien que él estaba familiarizado con el Epicurio y que quizás estaba no sé incorporando elementos del Epicurio dentro de la nueva religión que él se estaba inventando eso es una de las posibilidades también también Pablo Do It argumenta que Pablo en Filipenses no sé si así se dice en español Filipenses Filipenses capítulo 3 verso 19 capítulo 3 19 cuando Pablo dice su Dios está en el estómago sí el futuro de ellos es la destrucción porque su Dios es su propio apetito y están orgullosos de lo que deberían darle vergüenza solo piensan en las cosas de este mundo pues eso es algo que viene del epicureísmo de nuevo una acusación de que el placer nace en el estómago no sé si es acusación o si es algo que se enseñaba en realidad creo que el tema del estómago fue una de las grandes controversias entre Metrodoro y Timócrates su hermano Timócrates es el apóstata el que había sido epicurio pero se fue de la comunidad epicurio y hubieron unos intercambios unas epístolas entre Timócrates y Metrodoro donde se mencionan las diferencias doctrinales entre ellos y el estómago es uno de los temas el placer del estómago es uno de los temas porque el estómago es visto como un tipo de estándar el estómago te dice cuando tienes hambre el estómago te dice cuando estás lleno entonces la idea de los epicurios es que tienes que escuchar la facultad del placer y de la aversión y tienes que escuchar tus facultades naturales así que este tema de aplicar la vergüenza como máquina de guerra ligada a un tema como el tema del estómago pues es otra de las técnicas que utiliza Pablo y que no menciona los epicurios directamente pero sí Dubert dice que los está mencionando indirectamente al mencionar el estómago en este caso y al mencionar también esto de que solo piensan en lo terrenal como diciendo carecen de esa metafísica que ahora él está planteando sí eso también lo vamos a tocar más a fondo en otro de los de los versos que vamos a mencionar el tema de los elementos yo no sé si la biblia se utiliza la palabra átomo pero creo que se utiliza en algunas traducciones la palabra elemento y el autor argumenta que en primero corintios la primera de corintios capítulo 2 no tengo verso concreto pero que demuestra que Pablo conocía el canon y que él utiliza un idioma como que el espíritu es el canon de la naturaleza en lugar de las facultades de la naturaleza el canon como te había dicho antes es el estándar de la verdad el canon es el el estándar que establece Epicuro de utilizar los cinco sentidos de utilizar tus facultades para para tener una conexión directa con la naturaleza pues ese era el canon para los para los Epicureos entonces Pablo siente la necesidad de establecer un nuevo canon un nuevo estándar de la verdad no y aquí él utiliza la palabra canon específicamente pero reemplaza el canon Epicureos con el espíritu como estabas diciendo estamos yendo de la carne del materialismo al espíritu del materialismo al platonismo no y pues él habla de la revelación del espíritu como el canon con el estándar yo no sé cómo funciona eso porque como tú sabes muy bien hay cientos de denominaciones cristianas todas dicen que tienen el espíritu santo todas se contradicen mutuamente así que yo no sé cómo funciona eso pero eso eso fue lo que hizo Pablo según Duet que utilizó también el tema epicúreo del canon del estándar de la verdad y reemplazó los estándares empíricos y pragmáticos de la tradición epicúrea con el estándar cristiano que es el espíritu lo que revela el espíritu probablemente sea esto pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él el natural sería el terreno en este caso como el epicúreo porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de cristo la forma que tienen estas comunidades cristianas de regular esto es a través de la interacción de los miembros porque si tú dices que el espíritu te dijo que nos tiremos todos por un barranco no es que todos se van a tirar por un barranco sino que lo van a justamente a poner en una puesta en común y van a evaluarlo según lo que cada uno siente que el espíritu le dijo y posteriormente es la iglesia la que establece la última palabra la iglesia como institución bueno las muchas iglesias las muchas iglesias sí exactamente otro tema de Do It otro de los argumentos de Do It dice que la práctica de la cena de comunión nace de las comunidades epicúreas o que pudo haber sido inspirada en las tradiciones epicúreas Epicuro en su último en su testamento final básicamente él dice que tengan los continúen teniendo porque ya los estaban teniendo continúen teniendo los festines del día 20 de cada mes y básicamente él dice haz esto en memoria mía y de mi amigo Metrodoro entonces Pablo es una de las personas que revisita el tema de la de la cena no sé de la cena de la cena de comunión no sé creo que cita no sé exactamente el verso pero sí Pablo menciona una versión en la que Jesús dice hagan esto en memoria mía y refiriéndose a la eucaristía o a la cena de comunión sí yo no recuerdo en qué verso está pero si está en las epístolas paulinas de hecho lo que se dice en la misa de este es mi cuerpo y ese tipo de cosas está basado en gran medida en Pablo sí sí pero recuerda que Pablo no habla mucho de la biografía de Jesús así que está como un poquito fuera de lugar y cuando tú miras eso pues eso hace que Duvet piense que esto es otra de las transferencias de tradiciones epicúreas a las comunidades cristianas porque recuerda que cuando tú estás con un grupo de amigos alrededor de la mesa hablando comiendo crea una intimidad se crea una comunidad con mucha facilidad la gente se siente más cómoda así que es una excelente manera de crear comunidad así que esa es otra de los argumentos que está haciendo Duvet aparte en la primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3 el argumento que está haciendo Duvet es que de nuevo Pablo no menciona a los epicúreos directamente porque hay una hay un proceso de omitir al enemigo pero que él habla él se mofa del saludo de los epicúreos el día 20 que es paz y seguridad en inglés los epicúreos que están más que son más que se consideran como deuitianos todavía utilizan peace and safety paz y seguridad para saludarse el día 20 así que eso yo no sé si era una tradición antigua que se celebraba que cuando los epicúreos antiguos se saludaban decían paz y seguridad pero el argumento que hace Duvet es que lo era y que Pablo se estaba refiriendo a ellos y pues hoy eso se ha convertido en una tradición entre los epicúreos de nuevo yo no estoy no sé si estoy convencido de esto pero ese es el argumento que está haciendo Duvet que paz y seguridad era un saludo de los epicúreos durante el día 20 ahora te puedo decir que paz y seguridad son dos valores fundacionales de la tradición epicúrea porque la seguridad asfaleia se menciona en la doctrina principal 6 la doctrina principal 14 la paz obviamente la ataraxia e irene todo eso es parte de la tradición epicúrea así que no me sorprendería que ese haya sido el saludo entre los epicúreos así que es muy probable que Pablo se estaba refiriendo a los epicúreos en ese momento aquí suena bastante plausible y tú consideras que a los estoicos por ejemplo Pablo no les tiraba estas indirectas yo no estoy tan familiarizado con el estoicismo como para argumentar eso o con las referencias al estoicismo en el evangelio pero el estoicismo no es un afronte al cristianismo de la manera que el eticureísmo lo es porque esta idea de la providencia el estoicismo sobrevivió en gran medida en el cristianismo el estoicismo sobrevive hoy todavía muchos cristianos recitan la oración de la serenidad que es una oración estoica dame la fuerza para discernir entre lo que puedo y no puedo controlar algo así pero pero sí pero también el argumento que Duel está haciendo es que San Pablo estuvo rodeado de epicúreos en un momento de su vida y que por eso estamos viendo tantos signos de su familiaridad con las tradiciones epicúreas al margen de eso mira hay un dato quizá interesante dentro del mundo judío del momento había cuatro líneas judías estaban los eseños que vivían en las montañas eran como monjes estaban los celotes que eran los que peleaban contra los romanos y consideraban que eran revolucionarios más que nada por las armas y luego había dos denominaciones que se corresponden según algunos con la filosofía epicúrea y la filosofía estoica los epicúreos eran como los saduceos que no creían en la vida después de la muerte y consideraban que había que cumplir la ley y vivir el día a día y disfrutar de las cosas mientras que los fariseos eran como los estoicos porque si consideraban que había un después entonces Pablo se supone que es fariseo entonces bajo esa perspectiva no sería sorprendente que le molestaran los saduceos le molestaran los materialistas en tal caso si eso es una posible perspectiva pero según tengo entendido él había perseguido a los cristianos antes así que no sé si eso lo hicieron los fariseos no creo que lo hicieron los saduceos bueno ahora las notas que tengo hablan sobre las similitudes educativas de los cristianos que parecen haber sido apropiadas de la tradición epicúrea por ejemplo cuando uno se pone a estudiar a Norman Duvitt una de las cosas que se vuelve obvia es que los epicúreos tenían un tipo de catecismo y creo que la palabra que utilizaban para el estudiante sonaba como catecismo también así que ese proceso de catecismo los estudiantes iniciales cuando entraban a la tradición epicúrea creo que se les llamaba así y siempre los epicúreos tenían como bosquejos de las doctrinas epicúreas y eso es algo que todavía hoy se hace entre los epicúreos escribir como un bosquejo si quieres demostrar que te aprendiste por ejemplo todas las enseñanzas con respecto a a la autosuciciencia a la economía epicúrea puedes hacer un un bosquejo de todas las doctrinas sobre sobre la riqueza y sobre la autosuficiencia y pues así te aprendes la enseñanza entonces había muchos catecismos muchos epítomes entre los epicúreos muchas como muchos resúmenes de las doctrinas así como se funcionaba y así como se aprendía así que el catecismo como práctica la confesión que ya habíamos hablado aunque tiene que haber sido un poco diferente en el epicúreísmo porque tenía una utilidad como de desarrollo moral diferente y un no sé como un currículo diferente pero también esa práctica que sucedía originalmente entre los amigos epicúreos también se transfiere la tradición de escritura epistolar como tú sabes bien el nuevo testamento está lleno de epístolas así que esto parece que haber sido haber sido algo pues prominente quizá no solamente entre los epicúreos sino entre otras comunidades en aquellos tiempos el tema de la coinonía la palabra coinonía que fue luego apropiada por los cristianos y se llegó a mitificar creo que en el catolicismo le llaman la comunión de los santos pero originalmente la palabra coinonía simplemente significa una comunidad como una sociedad o una hermandad la palabra coinonía existe dentro de las doctrinas epicúreas creo que la doctrina 37 38 hasta la doctrina 20 40 se menciona la palabra coinonía otra en la educación ética que daba epicúreo epicúreo hablaba mucho de los vicios y de las virtudes que los contradicen en otras palabras si tienes un mal hábito para reemplazar ese mal hábito tú tienes que reeducarte desarrollando los virtudes que contradicen ese vicio entonces hay una transferencia como desde los vicios hacia las virtudes en términos de los hábitos que tú quieres desarrollar y epicúreo escribió un libro sobre las virtudes no tenemos ese libro pero sí tenemos toda una enciclopedia toda una serie de libros de Filodemo muchos siglos después titulada sobre los vicios y las virtudes correspondientes que pues la reputación que tiene ese libro es que viene de las conversaciones que empezaron con Epicúreo en aquel tiempo ¿Filodemo de qué siglo es de la del cuarto? ¿Epicuro o Filodemo? Filodemo Filodemo es del siglo I antes de la era común ah aquí sí entonces pues uno de los argumentos que hace Do It también es que cuando por ejemplo Pablo habla de un tema parecido de los vicios versus las virtudes los pones uno al lado del otro y hay como unas partes del Nuevo Testamento donde se habla sistemáticamente de eso y entonces uno de los argumentos que hace Do It es que eso tiene que haber venido de la educación ética epicúrea que tiene que haber recibido Pablo porque parece que estaba bien familiarizado con estos métodos de batallar en contra de la parte más fea de tu carácter desarrollando la parte más mejor de tu carácter con virtudes concretas que contradicen estos vicios concretos que están en tu carácter así que eso era parte del programa de desarrollo moral entre los epicúreos y Do It está argumentando que Pablo se apropió de eso que compartían también con los estudios los estudios también tienen un sistema similar de ejaculatorias o sea de frases que repetían para asentar otras cosas y te digo un dato en el siglo IV de nuevo este bagrio póntico que fue el primero que sale con esta idea de los ocho vicios que después se transforman en siete vicios y siete virtudes entonces cardinales escribe un tratado que se llama antirréticos y este tratado antirréticos se basa en que para cada vicio que tengas hay un fragmento de los salmos que se usa para contrarrestar ese vicio pero si es el vicio no sé de la lujo o la gula por ejemplo pero la gula que te da cuando ves una comida apetitosa para cada uno desglosado hay un verso que es similar a lo que estás diciendo una sustitución si pues eso empezó sistemáticamente dentro de los círculos epicúreos es el argumento de Do It también Do It arguye que Pablo recicla la virtud de Epicuria de estar satisfecho con poco Filipenses 4 versos 11 al 12 y 1 Timoteo 6 versos de 6 al 10 no sé si los quieres mirar pero este es otro de los argumentos que él está haciendo es que si tú lees por ejemplo la epístola de Epicuro a Meneceo vas a encontrar algo bien parecido que es esta idea de que deberíamos estar satisfechos con poco que deberías aprender los límites de tu naturaleza para que no estés constantemente hambriento tras una y otra y otra y otra cosa sino que estés satisfecho y esto es para la salud de tu alma ¿no? pues en el cristianismo no se conecta tanto como el tema de la salud del alma y eso pero sí se habla de esta idea epicúrea de estar satisfecho con pocas cosas como un tipo de técnica de vivir placenteramente Sí, aquí está en Filipenses 4.6 por nada estéis afanosos ¿no? Igualmente esto en los evangelios también está porque el propio Jesús dice no os afanéis por el mañana ¿no? y resalta a los lirios del campo y a los pájaros del cielo que no siembran ni cosechan y ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos también tiene que ver en los evangelios esa idea Sí, esa es una de las razones por la cual Thomas Jefferson se dijo que era epicúreo pero sin embargo sacaba cosas del evangelio y editó el evangelio y le sacó todos los reclamos sobrenaturales y él tenía su propio evangelio y si tú lees esa parábola y remueves la palabra Dios y la repasas con la palabra naturaleza tienes una parábola epicúrea básicamente porque eso es lo mismo que está argumentando Epicuro los epicúreos tenían una oración antigua que decía gracias a la naturaleza porque hizo que las cosas necesarias fueran fáciles de conseguir y que las cosas que son difíciles de conseguir sean innecesarias así que existía como un proceso también existía esta misma idea de que la naturaleza naturalmente te provee fácilmente con las cosas que son necesarias habíamos hablado en un momento de la parresia de la parresía de la crítica franca otro argumento de Do It es que Pablo hace referencia a eso tiene tres citas tiene Efesios 4 verso 15 tiene Colosenses 4 versos del 5 al 6 y uno la primera de Timoteo 3 capítulo 3 verso 3 donde Pablo invita a la gente a aplicar la suavidad que es una de las virtudes cardinales de los epicúreos básicamente él está diciendo que tenemos que hablar la verdad con amor o con suavidad este era el método de los epicúreos los epicúreos aplicaban parresía o crítica franca a los amigos pero como para balancear como quizá lo ácido que puede ser la crítica franca utilizaban la suavidad aprendían a utilizar palabras con más suavidad y utilizaban otras técnicas para asegurarse de no herir al amigo que está tratando de ayudar así que este es otro caso en que podemos ver que Duit argumenta que podemos ver influencia epicúrea en Pablo algo que puede ser cuando Duit asume que es una influencia epicúrea ¿por qué asume que sólo proviene de los epicúreos y no puede provenir de otra tradición circundante? ¿había otra tradición que también tuviera esta cosa de la corrección fraterna o no? Esa es una crítica legítima y esa es mi crítica también por eso es que yo no hay epicúreos que son prácticamente deubitianos que leen a Duit y que siguen toda esta línea de pensamiento y ven el cristianismo como casi como una reacción en contra del epicúreismo ¿no? y quizá un poco exageran la influencia que esto tuvo en las primeras comunidades cristianas pero yo pienso que también Duit presenta tantos casos tantos versos y tantos argumentos que cuando tú tomas un paso atrás y miras el panorama y entiendes la influencia que tuvo el epicúreismo en aquel tiempo en particular de la historia y entiendes que también en el Talmud en los rabinos judíos también veían el epicúreismo como una amenaza desde esa perspectiva yo creo que sí existe cierto mérito en los argumentos que está haciendo ahí lo que dices del Talmud está basado en lo que te dije antes porque el Talmud es una conversación entre rabinos fariseos mientras que porque viste que el judaísmo saduceo desaparece con la destrucción del templo en el 70 y luego en el 132 y sobrevive los fariseos y los fariseos como tú dijiste en el siglo II es lo que constituye el Talmud que son estas discusiones obviamente los fariseos no le caen bien son metafísicos no les caen bien los materialistas los saduceos no les caían bien que eran los dueños del Sanedrín y tampoco les caerían bien los epicúreos por eso sí los estoicos exacto exacto luego de haber cubierto todos estos versos que mencionas creo que te he dado una buena idea de los argumentos que está haciendo Norman Dewitt en el libro San Pablo y Epicuro creo que hemos cubierto la mayor parte de los argumentos más importantes hasta ahora se podría hablar mucho más pero no no tengo más notas que haya tomado pero en cuanto a mi perspectiva de Norman Dewitt yo no soy tan fanático como otras personas pero sí entiendo que él está presentando un caso bastante convincente de cierta influencia epicúrea en Pablo el argumento de Dewitt concretamente es que Pablo había sido criado epicúreo como él dijo cuando éramos niños creíamos en los elementos pero ahora ya no entiende él pinta un panorama en el cual el epicúreísmo era una influencia súper prominente y la persona que quiera estudiar esa intersección entre el epicúreísmo y el cristianismo primitivo y las comunidades cristianas y cómo se organizaban las comunidades cristianas confesión catecismo toda esta cosa de dónde viene este libro de Norman Dewitt puede ayudar a entender de dónde es que viene eso pero originalmente viene dentro de un contexto secular humanista helenístico y sin lo sobrenatural y creo personalmente que sería bueno retrasar los pasos hacia la tradición original para empezar a entender lo que estaba pasando en esos círculos porque yo creo que el programa de Epicuro de desarrollo moral es mucho más completo y mucho más útil de lo que la mayoría de la gente hoy entiende o sabe porque mucho de esto pues no se conoce simplemente los escritos de Filodemo no son fáciles de conseguir hay libros de Filodemo que están vendiéndose por 300 dólares 200 dólares ¿quién tiene dinero dinero para eso? así que la gente que sinceramente quiere entender estas cosas necesita buscar otros amigos de Epicurio y tratar como de tener acceso a libros raros que no están disponibles por ahí ahora Iram tú me has hecho un recorrido por las cosas donde se ve el enfrentamiento por las citas donde se ve el enfrentamiento entre un Pablo San Pablo Pablo de Tarso que cuenta con un trasfondo Epicurio y por lo tanto sabe dónde detectarlos y sabe dónde pegarles y dónde omitir para hacer esa guerra intelectual pero a la vez me dices que hay muchas prácticas que él ya conocía y las tomó y al formar esas famosas comunidades porque Pablo de Tarso es el formador de las comunidades cristianas tú dices él trasladó prácticas ejemplo la parresía y supongo que algunas otras como tú citabas de la celebración de la conmemoración de la cena de Jesús entonces ¿cuáles serían además de la parresía qué otra cosa ves que ha sido trasladado desde el epicureísmo a ese cristianismo naciente? La tradición epistolar el método de escribir una carta yo envío una carta a una ciudad en donde yo tengo un gran amigo que ayudamos que me ayudó a crear una iglesia una comunidad y la idea de esa carta es que la lean públicamente una carta con contenido didáctico para que sea estudiado en público esa práctica que vemos en todo más de la mitad del Nuevo Testamento esa práctica empieza o es prominente en las comunidades epicúrias primitivas cuando creo que el mensajero de Epicuro se menciona como que se llamaba Cleón y podemos hablar muchísimo de esto pero básicamente estas comunidades Epicuro escribió una carta y cuando tú lees por ejemplo la carta de Meneseo la epístola a Meneseo por ejemplo muchos de los temas que están mencionados requieren de una explicación más amplia para entenderlo dentro de su contexto ¿no? así que yo puedo imaginarme que antes de escribir esa carta a Meneseo Epicuro tiene que haber tenido una relación una amistad con Meneseo le tiene que haber explicado muchos de estos temas ya para que estén claros y que no tenga que elaborarlo cuando le viene a escribir esta carta que es en realidad un resumen así que Epicuro hubiera tenido una larga relación con ese estudiante y básicamente Meneseo fue iniciado en todo el conocimiento de toda la explicación de todas las palabras de todos los conceptos que están en esa carta y entonces tiene el cargo de llevar esta carta a la comunidad en Colofonte o en Teos o en la ciudad donde él vivía quizás en Turquía Occidental lo que sea y explicarle todos estos conceptos a la gente que estaba estudiando con él porque yo no le daría la misión de enseñanza a una persona que no puede explicar estas cosas con detalle a la próxima persona ¿no? así que había un proceso de transmisión donde ciertas personas estaban siendo se le estaba confiando este conocimiento y mientras más tú lo pones frente a tus ojos empiezas a entender lo que es la tradición epistolar es una tradición iniciática de conocimiento iniciático yo te doy esta carta y yo te hago a ti responsable de que vas a esa comunidad y que tú eres responsable de explicar con detalle todos estos conceptos que están en esta carta si te hacen alguna pregunta pregúntame todo lo que me vayas a hacer antes de que vayas a Turquía para que yo te pueda explicar todo y que seas el experto tú estás planteando que la tradición epistolar que también existía en el mundo estoico tenemos a Séneca con las cartas a Lucilio y demás sin embargo tú lo que estás planteando es un adicional un plus que es que tenían un fin institucional tenían un fin de creación de estructuras institucionales no solamente la comunicación como haría Séneca entre dos personas un amigo al que le escribía y le daba consejos tú dices esto es para armar algo esa es la idea Paulina entonces también sí porque cuando lo que te estoy diciendo es que esto es un proceso educativo que Pablo asumió mucho de los métodos educativos que utilizaban los épicos eso es lo que te estoy diciendo la escritura de epístolas es el ejemplo perfecto por ejemplo la epístola a Heródoto la epístola de Meneseo es un epítome de toda la enseñanza ética en un resumen corto ¿entiendes? la epístola a Heródoto es un resumen de toda la enseñanza física hasta la cosmología desde el átomo hasta la doctrina de los mundos innumerables todo eso fue explicado pero de una manera bien resumida ¿no? entonces es como si yo te diera un zip file y tú le tienes que dar un zip al file para abrir todo eso ¿quién te hace? ¿quién te explica todos estos detalles? pues la persona que es el mensajero tiene que haber no sé si yo doy esa carta a alguien tiene que ser una persona que tenga vasto conocimiento que pueda explicar todos esos todos esos conceptos porque cada uno de los párrafos de esas cartas de Epicuro la epístola a Heródoto la epístola a Meneseo cada uno de esos párrafos merece otros párrafos de comentario definitivamente ¿no? así que es un método de transmisión de conocimiento y es un método de enseñanza utilizar estas epístolas donde tengo el resumen pero ese resumen tú puedes empezar a indagar más a fondo y cada uno de esas párrafos y cada uno de las oraciones dentro de ese resumen son la conclusión de unas largas series de conversaciones entre amigos ¿no? tienes que tratar de imaginarte cómo eran esas conversaciones ¿no? así que yo lo que estoy diciendo es que los métodos de enseñanza de los epicúreos están bien en evidencia en el Nuevo Testamento eso sí te lo puedo decir además Irán esta idea de coinonía que tú remarcabas y de formar comunidades no es algo propio de los estoicos los estoicos no lo hacían vivían más en ciudades sin embargo esta idea de alejarse y de armar algo que sí lo hacían los pitagóricos pero lo hacían de una manera muy elitista muy especial muy mistérica sin embargo los epicúreos lo abren a todos y si te fijas las comunidades paulinas tienen mucho esa idea de una comunidad de iguales donde mujeres niños esclavos todos pueden unirse y donde todos interaccionan y se ayudan mutuamente sí sí eso es otro de los comentarios que tengo aquí no sé si Do It lo menciona pero creo que hay un verso y creo que Pablo es el que escribe ese verso donde dice que en Cristo no hay hombre y mujer que no hay ni judío judío gentil pues en el caso de Epicuro en Epicuro no existe bárbaro y griego no existe hombre y mujer no existe esclavo y amo porque él aceptaba a esclavos dentro de su jardín la diferencia es que a pesar de que yo pienso que cuando Pablo utiliza eso o dice eso es como propaganda porque en realidad en práctica Pablo le prohibía a las mujeres que prediquen y Pablo le dice a los esclavos que tienen que obedecer a sus amos como si fueran Cristo mismo así que en práctica yo pienso que él estaba es como propaganda quizás para contentar un poco las sensibilidades porque el epicureísmo ya era algo prominente en aquellos tiempos y quizás la gente ya tenía como una expectativa de que somos iguales en muchos círculos en las sociedades helenísticas así que quizás pues es un método de propaganda de Pablo pero yo creo que Pablo escribe eso pero en práctica no creo que lo practica hay algunos hay algunos hay algunos que dicen como hablábamos nosotros dos el otro día también que mucho del lenguaje de Pablo tiene algo de gnóstico en el sentido de que no es que Pablo mismo haya sido gnóstico porque en la época en que él vivió no había un gnosticismo todavía tan asentado el gnosticismo aparece un poquito después pero tiene un lenguaje podríamos decir mistérico donde él cuando habla de la mujer y del hombre quizás no se está refiriendo a sexo masculino y femenino sino a estados del alma o estados del ser quizás la mujer es la mente la CIG y el hombre es el NUS el espíritu entonces la mujer sujeta al hombre quiere decir quizás la CIG sujeta al NUS bueno yo no puedo hablar con autoridad de eso porque no estoy súper familiarizado con eso con el gnosticismo específicamente de las tradiciones mistéricas sea un poquito más pero eso sería una tangente que no tiene nada que ver con el tema pero sí te puedo decir que es obvio que él estaba tratando de convertir a los paganos y que él estaba utilizando muchos de los temas que también existían en el paganismo como la práctica misma de la Eucaristía que es un misterio los misterios griegos eran así como misterios orfeicos tenían una Eucaristía de vino y pan los misterios de Osiris tenían una Eucaristía de cerveza y de pan el pan lo hacían con barley no sé cómo se dice barley en español pero esto existía dentro de esas culturas en el Mediterráneo y el cristianismo es solamente otro de los misterios que surgen tengo tres tengo dos o tres intersecciones más entre el cristianismo luego de Pablo y el epicureísmo que podrían ser interesantes para ti que podemos discutir quizás no muy a fondo pero el primero es Luciano de Samosata no sé si está familiarizado no no demasiado ok en el siglo II había un satirista un comediante brillante 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 se llamaba Luciano de Samosata él nació en Siria pero esto era la era bien avanzada helenística en el segundo siglo de la era común así que él hablaba ya griego en Siria Samosata viene quedando como entre Turquía y Siria él escribió muchas obras escribió La historia verdadera es el nombre de una novela que escribió que se dice que es la primera obra de ciencia ficción en la historia súper cómico bien cómico escribe Alejandro el mercader de oráculos que es donde él se estaba mofando de un predicador falso de un profeta falso pagano en esa obra Alejandro Mercader de oráculos Luciano alaba tanto a Epicuro como las doctrinas de Epicuro pero en esa obra se ve a los cristianos como un grupo de cristianos acá y un grupo de Epicuro acá dos comunidades separadas pero que entre los dos se estaban mofando de este profeta pagano eso te da una idea de lo que estaba pasando en el siglo segundo que podemos hablar más a fondo de eso pero sería como una tangente pero sí eso es uno de los momentos en que Luciano nos presenta como una intersección entre cristianos y Epicurio que a veces se encontraban a pesar de que pensaban muy diferentes se encontraban en una facción compartida en contra de algo que era bien digno de objeción del paganismo y en la muerte de peregrino que es una de las novelas que escribe Luciano que en esa en esa obra muerte de peregrino peregrino era un cínico y es como otra otra novela que él escribe como para mofarse de un falso profeta o un charlatán y en la muerte de peregrino hay un poco complicado pero hay una parte en la que Luciano expresa lástima por los cristianos del segundo siglo por su credulidad y por lo fácil de manipular que eran porque ellos dejaron que peregrino que era un cínico se metiera dentro de la comunidad de ellos y los convenciera de que lo ayudaran a sacar lo trataran de sacar a la lo trataron de hecho lo sacaron de la cárcel porque él terminó preso porque creo que estranguló a su padre algo así era un hombre como loco como un cínico entonces eso es bien interesante para mí esa intersección particular en el siglo segundo porque es un momento histórico bien interesante y la primera de las intersecciones que citaste y esta idea de hablar un lenguaje similar que Pablo tú dices hablar un lenguaje similar por cuestiones de que le convenía que la gente dijera bueno nos parecemos bastante porque no se vienen para mi escuela si más o menos es lo mismo es lo que se llama inculturación como cuando el cristianismo los españoles llegaron a América y tomaron a las diosas de ahí y dijeron miren se parece muchísimo a nuestra Virgen María porque no le llaman Virgen María y ya está entonces tú lo que propones es que las comunidades epicúreas a ver si entiendo las comunidades epicúreas cuando se fueron fueron desapareciendo porque las fueron devorando justamente estas otras tradiciones cristianas esos que antes eran epicúreos o esas familias epicúreas poco a poco fueron asimilándose al cristianismo eso pudo haber pasado me imagino que individuos pudo haber pasado pero la razón por la cual Luciano me parece tan interesante es porque Luciano estaba viviendo en el segundo siglo y él estaba bien seguro de sí mismo él era epicúreo alaba a Epicuro alaba a las dos crinas de Epicuro y le tenía lástima a los cristianos en el segundo siglo por lo crédulos que eran él no tenía idea de que en menos de dos siglos los cristianos iban a adueñar del imperio romano ¿entiendes? entonces eso para mí es bien interesante porque no sé me parece me parece que hoy me hace preguntarme lo cíclica que es la historia me hace preguntarme si dentro de no sé cinco siglos dos mil años no sé qué es lo que va a reemplazar el cristianismo y si algo reemplaza al cristianismo como vemos en Alejandro el mercader de oráculos si algo reemplaza el cristianismo porque Alejandro el mercader de oráculos él era prácticamente como un evangélico de hoy hay evangélicos en Estados Unidos que se ponen serpientes alrededor del cuello como hacía Alejandro que hablan en lenguas como hacía Alejandro ¿entiendes? entonces yo me imagino que si el cristianismo desaparece si el islam desaparece otra cosa quizá lo va a reemplazar y este mismo escenario que sucedió entre Alejandro y Peregrino y Luciano donde Luciano hizo todos estos comentarios interesantes quizá dentro de dos mil años va a ser lo mismo pero con otras comunidades no entiendes como que la historia no se recicla pero rima esa es la impresión que yo recibo cuando yo leo esto porque lo que me pinta del segundo siglo me parece súper interesante súper interesante él no tenía idea de que el cristianismo iba a adueñarse del imperio romano en cuestión de dos o tres generaciones en realidad porque él estaba viviendo en el año 200 ciento y pico y fue creo en el 300 y pico 300 algo que el cristianismo se volvió oficial para todo el mundo ¿no? sí fue un sucesor de Constantino en el 312 fue cuando Constantino establece deja de perseguir a los cristianos y luego dos emperadores después no me acuerdo cuál era establece no me acuerdo el nombre establece como única religión en el cristianismo y ahí es donde tienen que emigrar todos hacia que es hacia el siglo VI en el 500 y algo 590 y algo es cuando se establece como única religión entonces ahí hay un éxodo hacia Siria hacia Siria y hacia Egipto de la mayoría de los neopitagóricos neoplatónicos que había en ese momento y se cierra la famosa Academia Platónica que estuvo abierta a 800 años y los jardines epicúreos se cierran bajo Justiniano sí siglo VI siglo VI creo ¿qué pasa con los epicúreos? ¿a dónde van? ¿tú sabes a dónde emigraron? no porque recuerda que no se escucha de los epicúreos después de que sucede Julián no Justiniano tuvieron que descubrir de rerum natura que eso fue en el 1400 algo Pollo Bracciolini un monje de Italia que logró no sé cómo meterse en algún en un convento donde tenían libros bien raros y descubre este libro y lo relee y lo redescubre y lo vuelve a dar al mundo y si él no hubiera hecho eso no hubiera se argumenta el día de hoy todavía que no hubiera habido la modernidad de Lucrecio ya sí así que ahí es que volvemos a escuchar de los epicúreos fue con Lucrecio en el renacimiento en la cuando sucede la iluminación ¿no? precisamente en ese momento es la otra intersección porque hay un sacerdote que se llama Pierre Gassendi que francés que trata de hacer como un tipo de sincretismo entre el epicureísmo y el catolicismo o el cristianismo entonces pero las ideas de Gassendi no permanecieron en la cultura pero tuvieron una enorme influencia influenciaron a Newton influenciaron a muchos pensadores y científicos que vinieron después de él así que esa es otra de las intersecciones que vienen después del siglo II tienes que esperar hasta Gassendi que es ya cuando ya estábamos en medio de la iluminación en Europa y Pierre Gassendi igual hay algunos pensadores desde el renacimiento justamente con Pico de la Mirandola Marsilio Ficino y que recuperan Lorenzo Bala que recuperan el voluptas el voluptas que hasta ese momento se había dejado fuera los estoicos no les gustaba el voluptas la voluptosidad mientras que lo hedónico sí es más afín y luego aparece Erasmo de Rotterdam que es alguien que prepara el camino para un lutero que rompe con el catolicismo con el cristianismo habitual y genera la reforma pero Erasmo fíjate que escribe el libro de elogio de la locura que es un libro que retoma mucho de estas cosas más esenciales más corporales muy epicurias y empieza a tapizar un terreno que empieza a discurrir y que luego hay otros pensadores que lo retoman de repente un montaigne y yo no sé si consideras tú un Nietzsche casi una forma de epicureísmo de lateral porque baja también o sea rompe con una metafísica y dice no muchachos aquí en la tierra ¿tú consideras? Yo creo que tanto Freud como Nietzsche me parecen interesantes desde la perspectiva de Epicuria porque ellos porque aceptan al ser humano no solamente como un ambiente racional porque ese es el tema de los estoicos por ejemplo sino que en el epicureísmo nosotros aceptamos al ser humano como un animal que tiene un montón de facultades no todas racionales ¿verdad? tú necesitas que tu organismo te diga cuando tienes hambre el estómago es una fuente importante de conocimiento tú necesitas escuchar las necesidades de tu cuerpo para funcionar las facultades de los ojos los oídos las facultades canónicas son todas no racionales así que el epicureísmo acepta al animal humano como un animal con unas facultades racionales e irracionales aceptamos al ser humano completo como una fuerza de la naturaleza ¿entiendes? entonces por eso me gusta mucho Nietzsche y me gusta Freud y estos pensadores que empiezan a mirar lo que está guiando al ser humano en su conducta y rechazan esta idea de que el ser humano es un ser puramente racional porque no lo somos nosotros somos racionales a veces pero a veces podemos racionalizar cualquier cosa cualquier instinto no importa lo poco noble que sea lo podemos racionalizar pero Iram algunos de estos pensadores que derivan de estos que estamos nombrando como por ejemplo Camus, Sartre todos estos existencialistas que bajan también a esta corporalidad se meten en política cosa que los epicúreos no sí eso es una crítica por seguro sí no todo hay diferentes maneras de hacer filosofía los métodos epicúreos son para el individuo son para tu felicidad ese es el propósito vemos eso también hay un pensador que se llama Julien Offray de la Métrie de la Métrie no sé si está familiarizado no él estudió la anatomía del alma la fisicalidad del alma él estudió la psiquis como la estudiaban los griegos ¿de qué época es? no me acuerdo creo que es 1700 algo 1800 algo es uno de los en la iluminación francesa ¿cómo se llama? me dijiste de la Métrie M-E-T-T-R-I-E Julien de la Métrie Julien Offray de la Métrie él habla de la fisicalidad del alma y de las facultades del alma él defiende la fisicalidad del alma no se ve que no lo encuentro no pasa no importa no importa no lo debo estar escribiendo bien no lo debo estar escribiendo bien a lo mejor te puedo mandar un link un enlace luego él era epicurio en casi todos los respectos como 97% epicurio en realidad francés pero en cuanto a la intersección entre el cristianismo y el epicureísmo como tradición lo más tardío que tenemos obviamente Thomas Jefferson pues recuerda que en la declaración de independencia desde Estados Unidos menciona la vida la libertad y la búsqueda de felicidad así que eso es un manifesto secular humanista y epicurio que nace de la mente de Thomas Jefferson que en una de sus epístolas a su amigo William Short él le dice yo también soy epicurio y le da parresia a su amigo así que él sabía lo que estaba haciendo Thomas Jefferson él conocía a fondo la tradición epicúrea y vivió en Francia y fue parte de la cultura francesa que parece que el epicureísmo en ese momento tenía estaba en boca en la cultura francesa hablamos ya de la Biblia ¿Tuvo alguna continuidad Thomas Jefferson en cuanto a que algo más prosiguió después de él o acabó con él esta conexión? Varios días en Atenas es una novela que fue escrita por Francis Wright Francis Wright era Thomas Jefferson fue el mentor de Francis Wright era una mujer escocesa era abolicionista estaba tratando de abolir la esclavitud y ella estaba tratando de sacar a los negros de la esclavitud comprar su libertad y entrenarlos y educarlos para que pudieran incorporarse a la economía de Estados Unidos esto fue en los años creo 1800 algo cuando tú lees varios días en Atenas eso te abre una ventana a la clase de vida intelectual que existía en el círculo de Thomas Jefferson porque Thomas Jefferson Francis Wright y el marqués el marqués de Lafayette el marqués de Lafayette que fue un hombre que luchó por la independencia de Estados Unidos y por la revolución en Francia a la misma vez esas tres personas dos hombres y una mujer para que veas la tradición epicúrea de tratar a la mujer como un idual como un par intelectual ellos tres pasaron meses y meses y meses intercambiando ideas en Monticello que es el estate de Thomas Jefferson así que varios días en Atenas te abre una ventana como a ver la clase de discusiones que tienen que haber tenido Thomas Jefferson Francis Wright y el marqués de Lafayette durante esos años y creo que en aquellos tiempos en aquellos años ya Thomas Jefferson era bien viejito y Francis Wright era bastante joven y ella pues como ella heredó mucho de esos intercambios ¿no? Muy bien ¿este libro lo has traducido tú? Sí esa es mi traducción con comentarios y guía de estudio tenemos que decir que aquí tengo también por aquí Hiram o Iram si lo buscamos en Amazon vamos a encontrar esto que nos decía de varios días en Atenas aquí lo tenemos en la versión en inglés A Few Days in Athens Epítome que es este libro donde se reúne una serie de escritos que lo tengo yo aquí en papel también que es muy bueno yo recomiendo muchísimo los libros de Hiram pero no por una cuestión de porque esté charlando con él ahora sino porque son clarísimos están buenísimos bueno este epítome es ese que vemos ahí y lo que tiene es lo voy a enfocar acá en la mesa lo que tiene a ver si veo el índice por aquí es una aquí está tiene las doctrinas principales de a ver voy a poner aquí a ver que muestro si no no me veo no veo ni lo que muestro las doctrinas principales de Epicuro sentencias vaticanas epístolas de Epicuro a Meneceo epístolas de Epicuro a Pítocles epístolas de Epicuro a Herodoto los Escolarcas los Pergaminos luego también tenemos esto de Filodemo de Gadara que él nos citaba aquí de Polístrato bueno son un montón un montón de textos que están buenísimos tenerlos todos juntos para que uno los pueda recorrer y a veces así como están aquí sin demasiado desarrollo de comentarios más que unos poquitos está bueno también porque a veces pasa como en el libro de García Wall que tiene mucho desarrollo y a veces uno es como que tiene que estar buscando la carta de Pítocles o de Herodoto para un lado para el otro aquí está todo como más a mano yo lo considero súper práctico y este es Cultivando el Jardín de Epicuro que es otro libro de Iram voy a agrandar la pantalla aquí así se ve mejor y en este que está bueno también me gusta muchísimo aquí es donde se desarrolla la filosofía aquí están los cuatro remedios el Tetrafarmacom acá tiene todo esto este tema de la parresía habla de la meditación este es un libro donde él ya cuenta con ejemplos propios con experiencias con ejemplos de terceros cita los de Jefferson también la contemplación todo desde el punto de vista epicúreo todo y con y con citas además la amistad un montón de cosas la no participación política la alimentación el tipo de vivienda o sea está buenísimo para entender realmente lo que es el abordaje epicúreo bueno me desvío un poco de lo que venías diciendo pero quería aprovechar y mostrar realmente estos libros voy a voy a volver a la página esta de donde estamos mirando de Iram y Epitome entonces ese es el que mostré recién cultivando el jardín del picuro aquí los tenemos están muy baratos además no son libros caros para nada son accesibles al bolsillo de de cualquier persona media y aquí tenemos el de unos pocos días en Atenas o en español aquí varios días en Atenas también en el en Amazon en inglés tiene un audiolibro donde según entiendo todos los textos de de Picuro están leídos por este narrador que se llama James Gillies si quieres Irán vemos un poco tus tus páginas si podemos vale esta es la sociedad de amigos de Picuro que le vamos a preguntar a Irán que nos describa qué es así nos cuenta de qué se trata esta es la página en español y también la tenemos en inglés aquí Society of Friends of Epicuro qué es lo que encontramos aquí en la página de Sociedad de Amigos de Picuro bueno ahí tenemos contenido educacional tenemos un currículo de estudios epicúreos un itinerario de estudios epicúreos en inglés y en español para que la persona que quiera estudiar a fondo tenga ahí mismo todos los enlaces y puedas pues básicamente hacerse experto tenemos comunidades en Facebook en inglés y en español donde la persona que está estudiando se puede meter en esas comunidades y puedes hacer preguntas puedes compartir no sé inquietudes puedes compartir hacer amistad la sociedad de amigos de Epicuro es un círculo de amigos eso es todo somos un círculo de amigos practicamos la amistad y practicamos el estudio de la filosofía porque cuando tú lees la carta a meneseo Epicuro dice que tienes que practicar meleta o de liberación filosófica por tu cuenta y con otros de mentes afines específicamente Epicuro dice eso entonces en el proceso de la amistad Epicuria como estábamos hablando de la parresía de la crítica franca pues se dan como unos chequeos y balances y unos procesos que son parte del currículo de valores humanos que Epicuro está enseñando así que parte de tu educación como Epicurio consiste en aprender a tener amigos Epicurios estudiar junto con ellos tener pues tener una amistad Epicurio y pues Society of Epicurios se dedica a crear espacios donde puedes hacer amigos Epicurios bien o sea que se llama Sociedad de Amigos de Epicuro es súper fácil y se puede participar del grupo sumarse al grupo y estar al tanto de las de las últimas novedades tenemos aquí la página en sí esta es la página como estábamos viendo antes tenemos página y tenemos página de Facebook también tenemos también bueno esta es nuestra entrevista que hicimos la última vez es decir en esa por si alguien quiere profundizar lo que expusimos bueno lo que expuso Irán fue el epicureísmo en sí ahí es donde vimos de qué se trata el epicureísmo pero aquí tenemos el canal de YouTube de el jardín de Epicuro y aquí que encontramos ese es el canal de Grecia ese es el canal del jardín de Atenas vas a encontrar más que nada presentaciones de las conferencias porque ellos tienen un simposio en Atenas en Grecia todos los años tienen un simposio en febrero para celebrar el cumpleaños de Epicuro así que los últimos que vas a ver ahí vas a ver una presentación de la sociedad de Epicuro y vas a ver una presentación de Miquel Epinto que es el fundador del jardín de la organización Epicuria en Italia es una persona bien simpática y todos los años creo que cada dos años tiene una una conferencia parecida a la que tienen en Atenas en Senegalia en Italia así que eso está empezando a suceder ahora en Italia también en Atenas la conferencia sucede todos los años en Atenas entonces pues muchas de las cosas que vas a ver en este canal son presentaciones en el idioma griego para el Kepos para el jardín de Atenas muy bien y Irán hay una palabra que se repite aquí es la palabra Eikas y que sé que se celebra en los días 20 ¿qué es el Eikas? en el idioma griego la palabra Eikas significa el día 20 y los Epicurios celebraban tanto el día 20 cuando Epicuro escribe su carta su testamento final él da las instrucciones de que se celebre reuniones el día 20 de cada mes que ya se estaban celebrando en la escuela todos los meses pero él pide que se continúe esa tradición entonces en memoria a Metrodoro y Epicuro porque son los dos fundadores principales todos los meses nosotros todavía hoy tenemos una reunión de Eikas del día 20 el día más cercano al día 20 que la vamos a tener dentro de como una hora cuando termine de hablar contigo me meto en otro Zoom y vamos a tener otra una reunión de Eikas y entonces para la tradición de la sociedad de amigos de Epicuro Eikas tiene dos componentes primero hacemos la alivación que es una pues como un brindis en memoria de Epicuro y Metrodoro porque así cumplimos lo que dice la palabra del testamento final de Epicuro esto se hace en memoria esto es un servicio memorial para recordar su memoria y luego del brindis tenemos un programa educativo y eso casi siempre es facilitado por uno de los de tres miembros principales de la sociedad de Epicuro que se dedican a organizar el contenido educativo en la antigüedad Eikas era un festín así que había comida mediterránea y procesos educativos y todo eso ahora lo hacemos más bien virtual porque la sociedad de amigos de Epicuro somos una comunidad virtual y el componente educativo casi siempre pues dura más o menos como una hora hora y media y pues es una discusión de algún tema elegido que esté relacionado a la filosofía Epicuria como practicarla en el tiempo moderno por eso Ira me estabas brindando aquí que te veíamos con el vaso por eso ese es el brindis con vino se hace con vino con vino con lo que tengas si tienes hierba mate agua con mate puede ser vale muy bien muy bien porque la idea es recordar a Epicuro la idea es un servicio memorial también tenemos el estas son las vías de comunicación con Irán ya sabemos que lo podemos encontrar bueno poniendo Irán Crespo en Google pero también y encontrando la sociedad de Epicuro podemos acercarnos directamente sociedaddepicuro.wordpress.com sociedaddepicuro.wordpress.com ahí encontramos esto y ahí podemos comunicarnos también por si alguien dice yo quiero participar quiero sumarme quiero conocer también tenemos los libros como dijimos que son yo los recomiendo muchísimo son vías muy claras para acceder para entender tenemos las las conferencias y las entrevistas que tiene Irán tenemos también su Twitter que encontramos en tu Twitter en el Twitter personal pues artículos que yo haya escrito no no es tan enfocado en el epicureísmo como el Twitter oficial del Society of Epicurists pero si a veces el contenido en español termina en el Twitter personal de Irán Crespo porque el Twitter del Society of Epicurists casi siempre es una cuenta que se usa en inglés claro claro bueno luego tenemos hay muchos artículos de Irán como aquí en The Humanist bueno esto es el el Facebook personal de de Irán ahí su su muro luego dijimos que estaba el Facebook que es el grupo el grupo de Sociedad Amigos de Epicuro luego tenemos el Jardín de Epicuro que es que vendría a ser el Jardín es lo mismo en inglés ah claro porque es Garden es el Metro Foro en inglés y el Foro de Sociedad Amigos de Epicuro es el Foro en español claro este es en español tienes razón tienes razón no me di cuenta que decía Garden luego también recordemos que Irán tiene un un Patreon y quien se sume al Patreon que es una manera de colaborar con toda la la obra porque todo esto tiene un costo hace un ratito antes de comenzar hablábamos de un futuro podcast que está están armando la gente de Amigos de Epicuro y sabemos que todo todo cuesta todo tiene su costo este Patreon que fin tiene bueno obviamente yo he creado contenido por más de wow yo empecé en el 2013 ya estamos en 8 años y pues lo hago como voluntario todo lo que hacemos en Sociedad Amigos de Epicuro es a manera de voluntario lo hago como voluntario así que las personas que me quieren apoyar darme apoyo moral primero que nada y también apoyo financiero pues me ayudan yo soy la persona que paga por la página así que cada vez que hay que renovar la página pues yo soy la persona que está a cargo de todo eso así que pues eso es una manera de ser parte de la tradición Epicuria y de ayudarnos a seguir creciendo y seguir dando el trabajo que hacemos muy bien así que quien ya esté indagando en las páginas va a dar con el Patreon porque sé que el Patreon también está en estas páginas lo vamos a encontrar en algún momento y si no podemos buscarlo directamente a Irán ahí en la plataforma de Patreon para colaborar con él pero bueno una buena manera de comenzar yo creo que son los libros porque sobre todo yo recomiendo estos dos que son los que tengo cultivando el jardín de Epicuro y Epítome me parecen buenísimos clarísimos el del jardín de Epicuro para conocer el epicureísmo y el de Epítome porque son los textos entonces está bueno para ir como leyendo según lo va citando Irán en el jardín de Epicuro el epítome para ir leyéndolos así que bueno muy bien muy bien vamos a volver aquí bueno Irán sé que tienes ahora el EICAS y que vas a brindar ¿con qué vas a brindar esta vez? tengo agua pero lo más probable va a ser hierba mate porque voy a comer primero y siempre luego de comer termino preparando eso ¿y qué frase se dice cuando se brinda? ¿qué dicen los epicurios? cuando brindan no tenemos una frase como tal creo que nada brindamos por la memoria del Epicuro de Samos y de Metrodor el Lámsaco y también desafortunadamente estamos en el en el aniversario número uno de la muerte de un amigo de Venezuela que era de la sociedad ese muchacho era bien inteligente fue una gran pérdida él contribuyó mucho a la página en español se llamaba Jesús Guevara era un profesor y él él participaba mucho de EICAS antes de morir ¿él no? él sí él guiaba bicicleta era un profesor profesor espaciado que siempre estaba como en las nubes como los filósofos siempre pero y pues tuvo un accidente en la bicicleta y murió más o menos para esta fecha como para un 20 de abril por ahí qué joven pobre así que pues hacemos el brindis por ellos pero también es un brindis en memoria de cualquier otro amigo Epicurio que no esté con nosotros en cada comunidad puede hacer el brindis por quien quiera después de que menciones a Epicuro y Metrodoro pues está llenando los requerimientos del testamento final de Epicuro así que esa es la tradición así que hoy lo vamos a recordar y pues y hoy vamos a discutir precisamente sobre la parresía para eso estamos preparados para discutir en el día de hoy entonces en cuanto pero en cuanto a la discusión que tuvimos hoy con respecto a Luciano con respecto a Norman Dewitt y su libro sobre San Pablo y Epicuro como dije no estoy convencido de que todos estos casos sean porque él parece que está buscando como la conexión de Epicuro y San Pablo en todas partes pero sí él presenta mucha cuando se acumula toda esta información pues te hace pensar que sí tiene que haber habido un intercambio de tradiciones entre los Epicurios y los primeros cristianos y que como eran comunidades que se estaban organizando más o menos en las mismas ciudades en los mismos en el mismo espacio cultural donde estaban influenciadas por el idioma griego y se estaba hablando de idioma griego pues tiene que haber habido como una transferencia de tradiciones entre ellos y que es natural que haya sucedido algo así así que yo no soy tan entusiástico con respecto a Dewitt como quizá otros Epicurios pero sí es innegable la enorme influencia que ha tenido Dewitt en el movimiento Epicurio moderno sobre todo entre la gente de habla inglesa me parece muy muy criterioso y muy claro lo que propones que es ver que a veces el autor puede tener un celo exagerado por descubrir pero que pese a eso pese a eso lo que está presentando tiene mucha coherencia entonces si dejamos un poquito de lado ese exceso a veces esa pizca de exceso podemos encontrar algo muy sólido y es obvio que el epicureísmo como movimiento fuerte en ese momento tiene que haber dejado su marca en muchas cosas no solamente en San Pablo ciertamente bueno Irán deseo que pases un muy bonito EICAS dentro de un ratito y muchas gracias por volver a charlar aquí con nosotros gracias por contarnos estas cosas que como tú bien dijiste al principio casi nadie habla casi nadie habla y tú además eres un gran estudioso o sea eres un estudioso pero que va ahí a lo profundo y al detalle no es que lo estudias por arriba lo estudias en profundidad y eso eso vale la pena eso es importante sí muchas gracias gracias por tenerme y he disfrutado tener un diálogo de nuevo contigo bueno yo también yo también un abrazo muy grande saludo hasta pronto ok gracias